Territorio de inmensa belleza, manantial de vida que se extiende desde la selva hasta las altas montañas, donde en la música se ha sembrado la memoria del corazón de su gente, acompasado por tormentas y suaves vientos, ritmos que le dieron forma a la soñada libertad, cantos que han viajado a través del tiempo y hoy se convierten en dulces frutos que alimentan el alma. Así suena Urrao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día yo viendo que papá y los hermanos de él tocaban, le eché mano a esa guitarra al hermano y me fui a hacer lo que ellos hacían. Inicialmente papá me gozó, pues me gozó porque iba a acabar la lengua para tocar, ¿sí me entiendes? Y entonces, no, nada, yo volví y otro día le mostré, míreme si estoy bien y bueno, ya de ahí para adelante me agarré con él a tocar donde fuéramos a tocar, él me llevaba. Tocar con papá fue muy bueno, unas experiencias muy buenas porque conocimos pues muchas personas, compartimos en la emisora de Urrao, yo estuve acompañándolo en unas ocasiones, no recuerdo si fue tres o cuatro ocasiones que estuvimos en la emisora de Urrao, que Urrao hacía un concursito a esa época de artistas veredales y yo lo estuve acompañando en tres ocasiones, se siente uno muy bien, muy bueno uno, puedes ver que lo escuchaban por la emisora, pues aunque yo siempre he acompañado, sí, pero entonces unas experiencias muy buenas, muy bonitas. Al principio del conflicto existían los conjuntos, que los alegres del campo, que los de los amigos, y habían por todas partes, tocaban por los barrancos, por ejemplo, había gente que tocaba en el Maravillo, habían dos conjuntos y así fueron las personas que más o menos conocía a uno. Pero pasó ese tiempo y sí se desintegró porque en el conflicto hubieron familiares de las personas que fallecieron, digamos papás de los hijos, y entre esos muchachos, esos sí no recuperaron, digamos, esa tradición, pero se quedaron los conjuntos que lucharon y esos siguieron tocando en la casa con sus familias o de pronto salieron para otras partes, se encontraron por allá con amigos y reforzaron, digamos, ese ánimo y conocieron otras cosas y ya, digamos que la tradición no se perdió del todo, pero sí, sí había opacado muchísimo. Por circunstancias, pues, de lo que ha pasado por acá, me fui, estuve un tiempo por fuera y hace más o menos dos años, año y medio, volvimos a juntarnos, pues los hermanos míos y yo y un primo de Abriaquique estamos conformando, pues, un grupito. Eso pagó mucho todo, eso nos dispersó, acá en la comunidad hay varias personas que tocan empíricamente, ellos hacían sus grupitos y tocábamos para esa época, pues, hace muchos años atrás y ahorita esa gente se dispersó, ya usted, ahorita que estamos volviendo a reunirnos, que nos juntamos, pues, ahí en la caseta a tocar o ahí en el negocio, pues, de papá, ellos van y todos recordando, todos contentos volviendo, pues, a tocar el instrumento, a recordar canciones viejitas que ellos tocaban y, pues, no sé, yo los veo muy contentos y me parece que eso es un motivo para uno volver a arrancar y que ellos vuelvan a armar sus grupos, que ellos vuelvan a empezar. Cuando llega el día domingo, que es el día de descanso, el Padre Jordi se alegra, las ofrendas van llegando, en el templo se reúnen para dar gracias a Dios, y para que el sacerdote les eche la bendición. Tenemos unos niños que estuvimos enseñándoles y la sorpresa más que nos dio fue que niños de 5 años agilizaron muy rápido la mano y se les dio el ánimo, lo mismo que en la escuela, me dicen las profesoras también, todos los niños se anotaron a estudiar y todos estaban en el estudio, o sea, quiere decir que aquí está el talento, lo que lo tenemos que sacar adelante. La música nos tuvo unidos antes de que empezara todo, nos dispersamos y nuevamente la música nos está volviendo a unir y es algo, pues, que es muy rescatable acá en la Encarnación, tenemos mucha gente que sabe de épocas atrás y otros que están aprendiendo y eso, pues, a uno lo llena de interés, de ganas de estar acá. Empíricamente aprendimos lo de la guitarra, entonces, lo que nosotros, lo poco que le podemos brindar a los niños, eso les vamos enseñando y hay muchos niños, papá tuvo un grupito de 10 niños que les estaba enseñando a tocar la guitarra. Yo veo que es importante, pues, acá en la Encarnación haya una persona que conozca del tema, que conozca de la guitarra para saberles enseñar a ellos, pues, correctamente cómo tocar la guitarra. De uno que no solamente la tradición no se estaba perdiendo, sino que los talentos estaban guardados.